¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la cuarta entrega de esta serie de videos que he hecho para darle mantenimiento a su computadora internamente me refiero En mi primer video hablé sobre Ccleaner la cual es una aplicación para limpiar el registro y desinstalar programas En mi segundo video hablé sobre Rebo Uninstaller, es una aplicación para para habilitar o inhabilitar aplicaciones que se ejecuten en el inicio de Windows y para desinstalar aplicaciones En mi tercer video hablé sobre Uninstaller Tool que es una aplicación que hace digamos que es lo mismo que Rebo Uninstaller salvo que con algunas diferencias En esta entrega en la cuarta entrega les traigo esta aplicación para poder desfragmentar su disco duro En este caso se llama DefragLayer Es de la familia de Ccleaner así que es muy confiable y bueno les voy a dejar el link en la descripción para que lo descarguen Es compatible con XP Windows Vista Windows 7 y Windows 8 tanto 32 bits como 64 bits En el caso de de Vista 7 y 8 les recomiendo que lo ejecuten como administrador para que no tengan problemas durante su uso ok ya que lo hayan descargado van a descomprimir van a descomprimir este archivo y les va a aparecer esta carpeta la van a abrir y ya una vez abierta ustedes van a elegir si su sistema operativo es 32 bits le van a dar clic en clic derecho en este bueno van a ejecutar mejor dicho este archivo que dice DefragLayer y si tiene 64 bits van a ejecutar este es el que dice DefragLayer 64 yo tengo 32 bits así que voy a ejecutar este clic derecho ejecutar como administrador le damos que sí y bueno esperamos a que se abra se abra nuestra aplicación y bueno aquí está esta es la interfaz de DefragLayer muy buena la verdad aquí bueno les explico brevemente no es nada del otro mundo aquí en esta área en esta área que ven ustedes les va a aparecer todas las unidades ya sean discos duros USB particiones van a aparecer acá ok van a seleccionar el disco duro o la unidad mejor dicho que deseen desfragmentar ya que la hayan seleccionado le van a dar clic bueno aquí ya está bueno aquí en estado estado del disco les parece bueno o sea es que está en buenas condiciones no tiene sectores dañados o cosas por el estilo o sea que está en buen estado mi disco duro ya que lo hayan seleccionado le van a dar en analizar primero es recomendable que le den en analizar aquí bueno en este caso es necesario que tengan su papelera de reciclaje vacía en caso de que no lo tengan este programa se los va a recordar le van a dar que sí y bueno aquí ya en estado va a aparecer cuánto por ciento lleva de analizado del disco duro y en base a eso decidir si se desfragmenta o no su disco ok aquí esperamos a que llegue a 100 y bueno aquí ya de hecho si nos vamos a mapa de unidad aquí van a ver la simbología en el que los los cuadros blancos son sectores vacíos los amarillos bueno este color no sé que sea soy daltonico son archivos de paginación y bueno aquí ustedes pueden ver la simbología en el área de estado aquí les van a aparecer varios datos interesantes sobre su disco duro tales como es free firmware descripción del dispositivo a qué temperatura está qué tipo de interfaz en este caso es serial ata es ata letras de la unidad cosas por el estilo y aquí datos más específicos y bueno eso es por esta pestaña en buscar aquí ustedes pueden buscar ciertos archivos en específico ya sea por las siguientes opciones que sea mayor mayor que menor que el nombre es igual o cosas así en lista de archivos aquí les van a aparecer absolutamente todos 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 los archivos que tengan en su disco duro que hayan seleccionado seleccionado perdón obviamente y bueno aquí ya una vez que hayan analizado les va a aparecer el resultado les dice que hay 295 archivos fragmentados eso significa que es 1.8 gigabytes dice que 3220 fragmentos en total y tiene un 2% de fragmentación y si ustedes deciden desfragmentar el disco duro será cuestión de que le den click en la flechita de este botón que dice desfragmentar y le van a dar desfragmentar yo no les recomiendo el desfragmentado rápido yo les recomiendo el desfragmentar que es el normal va a tardar obviamente pero es mucho mejor es un poco más profundo el proceso ya cuando le den desfragmentar va a comenzar este proceso y dependiendo la capacidad del disco duro es el tiempo que va a tardar y pues bueno por este video ha sido todo pues con este bueno con este video cierro cierro para hacer el mantenimiento de pues computadoras de forma interna ya sea para limpieza de registro cosas por el estilo si tienen alguna duda con algún programa o quisieran que quisieran ustedes que haga un video sobre algún programa en especifico háganmelo saber yo todos los programas que subo los testeo previamente si veo que funcionan y cumplen con su función hago un video yo no hago cosas por hacerlas también hay veces que me tardo en las hablo mucho muchas personas me han criticado de que hablo mucho pero pues a mi me gusta fundamentar dar una breve introducción no nada más así hacer un video por hacerlo sino hago una pequeña introducción a veces sé que me me alargo un poco pero bueno ustedes entenderán y ok ya saben que cualquier duda comentario sugerencia háganmelo saber los links todos los links los encontrarán en la descripción pueden ver videos más consejos de informática traducciones de canciones que ya no voy a hacer ninguna traducción a claro así que bueno con esos videos que verán esos son los únicos a menos de que me manden una reclamación pero bueno y también verán sobre photoshop también hago algunos efectos en photoshop y pues por este video ha sido todo se despide su amigo lego y nos vemos para la próxima